Señores, y como siempre aquí en Novedades en el Nuevo Diario, tenemos cosas maravillosas, extraordinarias, pero más con nuestros invitados, que señores, usted que está en su pantalla disfrutando, mujeres gorditas, por favor, vamos a ponernos en atención, porque realmente tengo un hombre aquí que todo el que nos sigue, o el que lo sigue realmente en TikTok, conoce de él, aunque él está en otras redes como Facebook e Instagram, pero sus videos son como tan únicos que siempre le sale, mira a ti, mujer gordita, señores, le ponen la auténtima a uno allá. Entonces, ¿cómo tú estás, corazón? Señores, tenemos a Jay aquí. Bienvenido al Nuevo Diario, un placer. Mira, pero vi algo tuyo por ahí que se lo mandé a Paloma. ¿Qué fue lo que mandaste? ¡Qué sobrio no me da! Ya que era el only fan que estaba mandando. Yo no sé de qué cantabas. Sí, sí. Pablo, un poquito más de eso. Claro que sí, mira, muchísimas gracias. ¡Uy! Atención, Blachi. Muchísimas gracias a Blachi que te da un problema. Blachi mío. ¡Eh! ¡Salud, Blachi! ¡Duro! No te ha querido Blachi. Sí, estamos muy contentos por la invitación. Me conoce así como Jay Parra, el clín de la gordita. Yo soy una persona que se ha preocupado por hacer un contenido sano, el cual ha ayudado a una generación de mujeres gorditas, que ahora están en esta gordita, ya tú sabes, comprando tu traje baño de dos piezas y nada. Pero te voy a decir algo. Tú sabes que muchas veces, nosotras las mujeres, porque somos nosotras que nos acabamos una con otra. Sí, claro que sí. Queremos como etiquetar cierto prototipo. Señores, para todo hay un público. Claro. Porque yo conozco hombres que no les gustan las mujeres delgadas. Claro que sí. Y tú lo ves con su gordita que no coña. No te miento. Nuestra sociedad, el problema este es nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha creado un estereotipo de lo que es la mujer perfecta. Y nuestra sociedad nos ha vendido a nosotros de que la mujer perfecta es esa mujer 90, 60, 90, esa que está qué sé yo cuánto. Pero cuando un hombre aprende a madurar... Ay, lo quirófano. Cuando un hombre aprende a madurar, entiende de que la perfección de una mujer no está en cómo se ve físicamente, sino en el amor propio que tengas a sí misma. Claro. No importa que usted esté gordita, que usted esté flaca, que usted esté fitness, que usted esté operado, no importa. Con el simple hecho de usted ser mujer, usted debe sentirse orgullosa de serlo. Entonces, yo he hecho este contenido por eso, porque amo ver el rostro de esas mujeres gorditas cuando ven esos videos que yo les hago, se sienten, ya tú sabes, esos DM que están ahí como 15,000 DM. Ay, mi madre, ya me imagino. Eso es un desastre. Eso es un caos. Ya tú sabes. ¿Cómo nace este tema del King de las gorditas? Ya sé la trayectoria, el por qué y la razón, pero ¿de dónde te surge esto? En el 2020, en pandemia, yo creo que muchas personas ahí desarrollaron dones o talentos que no sabía que tenían, porque uno no encontraba qué hacer. Gracias, Tito. Yo trabajo como host en varias discotecas en Santiago con mi papá, que es Tony Production, es un productor o un promotor de artista, mi papá. Está ahora en la discoteca haciendo host y habían como tres o cuatro mujeres ya operadas con nosotros, y llegó una gordita hermosa. Con su flow. Hermosa. Y cuando ella llegó, vi como las mujeres hechas, operadas. ¿En paro? No, la miraron sobre el hombro. Con ese menosprecio, como tú no cabes en este grupo, que esto hacía aquí. Y cuando yo vi eso, me dije, pero realmente la mujer es el peor enemigo de la mujer. Totalmente de acuerdo. Aprenderse, en vez de halagar la belleza de esa mujer, la tenían como menos. Entonces, al otro día, hice un TikTok defendiendo a la mujer gordita y diciéndole esto. Y las que andaban contigo se llenaron de odio. Y diciéndole esto a las mujeres hechas, que no quieren, que si usted se operó, para usted sentirse mejor como mujer estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Ese video se metió a siete millones de visitas. Yo lo subí a las diez de la noche, ya a las tres de la mañana tenía siete millones. Y después que eso se regó, las mismas personas o los mismos seguidores me bautizaran como el king de la gordita. Si hay otro por ahí haciendo contenido de esto, es una copia a mí. Porque el king soy yo. El king soy yo de cabrón. Una cosa, yo me imagino que realmente en base a esto, tú te has conectado un poco más a lo que es mujer y autoestima. ¿Por qué te lo digo? Te has conectado más. Porque no solamente llamaste la atención de un cierto conglomerado de audiencia, sino también trabajaste quizás la inseguridad de forma táctica en mujer. Yo te lo digo porque yo soy terapeuta. Y trabajar la autoestima de las mujeres es mucho más complejo que la del hombre. Claro que sí. Entonces, tocaste una tecla muy sensible y buena. Porque yo me imagino que todos los días muchas mujeres esperan un video tuyo y cuando tú no salen video o no tienen contenido, también te reclaman. Sí, hay problema. Mira, es impresionante la cantidad de mensajes y la cantidad de historias que yo he recibido después de este contenido. Yo he llorado leyendo los días. Mujeres que tienen 10 años casadas con su esposo y su esposo la trata como una basura porque ella ya tiene estrías, porque tiene barriga, porque tiene celulitis. Hombres que se casaron con esas mujeres que tenían unos cuerpos lindísimos y después que dieron a luz a un bebé, cambió su cuerpo físico y al cambiarla tratan mal. Atención, hombres. Mujeres que han querido quitarse la vida. Eso tiene solución. Mujeres que han querido quitarse la vida. Lima está ahí. Mujeres que han querido quitarse la vida incluso porque se sienten tan mal, tan feas. Y hay mujeres que me han dicho a mí, tú ni te imaginas lo que tú has hecho con este contenido. Desde que yo vi tu contenido, uno me dijo a mí, yo no iba a la playa ni con una falda completa. Y ahora yo voy hasta con traje baño de dos piezas y no me importa. Porque yo entendí que tenía que aprender a amarme a mí mismo. Y si tú no te amas tú, tú no puedes amar a nadie. Entonces estamos muy concentrados de lo que hemos hecho. Es muy lindo ver una mujer, que Paloma y yo hemos tenido la oportunidad de ver muchas cosas. Y es que la seguridad te embellece a una forma tal que aunque tú tengas varias libras de más y tú tienes la barriguita afuera, como que todo el mundo te hace... ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué chula! ¿Qué es tú? Es lo que tú tienes, tu esencia. Es esencia. En las discotecas, como en ese medio que trabajo, me he dado cuenta que a veces estamos en un grupo de personas y llega una gordita y desde que entra, ese amor propio se le nota por encima. Claro. Ese de la mía. Esa seguridad. Ese de mi team. Ese amor. Hasta para ir para el baño tuve que... Con toda esa libra, el amor propio es lo más importante. Me parece amor como acumulado que pasa. Ya que me comentaste del tema de los esposos, ¿cómo tú manejas esta situación? Porque, ok, las mujeres te aman, pero yo sé que ellos están llenos de odio. Dicen, pero mira a este tipo, ¿de dónde fue que sale ahora? Dicen, gordita, sigue viendo ese loco. Dicen, gordita, es, a ti te gusta, fulano. Déjeme decirle, y se van a impresionar, yo he recibido amenazas por el DN, cuando yo te vea, te voy a un tiro, te vas, te tomen dicho, y yo lo que le respondo es, que realmente, o bueno, a lo que le puedo responder, porque subo videos para que yo lo vea, si usted lo que tiene que aprender de mi contenido, sea inteligente, y en vez de usted querer darme un golpe a mí, aprende usted a cómo enamorar a su mujer. Sí, y espérate un momento, que lo que pasa es que hay que reconocer, tú tienes unos ojitos galán, tú te ves bien, y hay que reconocer, claro, entonces, tú me estás tirando, mi amor, de que, ay, esa matica, ay, chiquita, no. Hay un veneno. Es allá arriba, y eso es así. Hay un dolor. No, porque hay que reconocer, independientemente de, quizás, nosotros las mujeres, no todas reconocemos la belleza de otras, pero en un momento decimos, sí, se ve bien, pero tú nunca ves un hombre, que ese tipo está toda la vida. Es difícil, es muy duro. Entonces, tú ves, y que la mujer tuya, y que, feliz, y que, mierda, ese tipo, eso es lo que tú, tú estás viendo, y viene y lo postea, y espera. Y las mujeres somos frecas, aprende de él. Sí, me entiendes, entonces, eso es una amenaza, no es porque sí. No, no, yo entiendo, realmente, imagínate, a veces hay mujeres que a su esposo no lo ha subido nunca, ni siquiera a su historia, a mí me sube todo día. Y en tu cumpleaños te suben, y a mí sí. ¡Qué chismoso! Entonces, realmente, yo lo hago con mucho amor. Yo no me voy a poner bravo, por lo que me digan, porque yo entiendo que una cosa trae a la otra. Claro. Ellos entienden que yo paro demasiado en su WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram, en su TikTok, haciendo mi audio, haciendo mi video, y entonces yo entiendo que en su casa yo estoy más que tú mismo. Pero realmente, el consejo para los hombres que tienen su mujer gordita, valórela. Que JC Parra anda en la calle, y se encuentra su gordita, medio, medio doblada por ahí, y de cuidar, ando en una tajoa, y que caben como 14 gente. Me la llevo a todas. Me la llevo para Santiago a todas. Ay, para Santiago. Es una locura para ya que no llegue a internet, que va a haber problema. No, la vas a recuperar. Bueno, veo que estás haciendo contenido diferente, variado. Te observé cantando. Háblame de ese talento oculto que tenías. No, el talento oculto es este que estoy haciendo ahora del King de la gordita. El talento neto es ser cantado. Sí, yo procedo de una familia de artistas. Realmente, nuestro país está acostumbrado a consumir música. No voy a decir, bueno, no sirve. Aquí está acostumbrado al pum, 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 y ya. Tiquita, tiquita. Se lo tengo que decir así. El tiquita, tiquita. Entonces, yo duré cinco años estudiando en Bellas Artes. Ok. Aquí, lamentablemente, la música buena, saber de música, saber de acordes, eso no tiene mucho sentido. Y por esa razón, realmente, soltamos un poquito. Pero realmente hay una esencia. Hay un aprecio. Hay una identidad musical en mí. Y le voy a decir en este programa, hay un tema que se está preparando. Atención, primicia. Primicia. Hay un tema que se está preparando. Y ese tema es un tema romántico. Y va a referirse a las mujeres gorditas. Ese video lo vamos a hacer en una villa con muchas mujeres gorditas en bikini. Preciosas. Y de todo, hermosas, maquilladas, con esos bikini, con su chapa afuera, que le enseñen. Tiquiti. Para que el mundo entero sepa de que realmente las gorditas tienen su público. Ellas no están solas. Yo soy su chica. Totalmente de acuerdo. ¿Te visualizas más enfocado como artista luego de que lances ese tema? Yo sé que en mi carrera, voy a decirlo así, mi carrera va a dar un giro muy grande. Ok. Porque realmente yo creo que la música va a llegar... Lejos. Muy lejos. Ok. Y yo, digo la verdad, yo no sabía que existían tantas gorditas en el mundo entero. Yo pensaba que habíamos mujeres que flacas, que gorditas, pero hay un público detrás de este contenido que yo me quedo con la boca abierta. O sea, tú conseguís 7 millones de visitas en menos de 48 horas en Instagram. Es mucho. Los miles de comentarios. Entonces, como sabemos que es una comunidad que estaba huérfana, porque estaba huérfana, nadie hacía esto. Nosotros vamos a seguir haciéndolo con todo el amor del mundo. Y creo que sí, que cuando ya tiremos el tema, con el apoyo inmenso que también vamos a tener, yo creo que nuestra carrera musical va a dar un buen inicio. ¿Y qué vas a hacer con los videos de TikTok? Eso nunca se va a dejar de hacer. Ahí era que yo quería llegar. La atención de mujeres. Porque la motivación de este contenido, yo lo hago con demasiado amor. O sea, yo me siento con un compromiso moral. De día a día, yo veo cualquier cosa y digo, yo puedo hacer algo que pueda llamar la atención de la gordita. Vamos a hacer estas cosas. O sea, que realmente no vamos a dar ese contenido. Claro, claro. Tú sabes que me gusta mucho que podamos conocer todos esos detalles y que tú vinieras y trajeras esa primicia. ¿Por qué? Por la razón del referente que ya eres. Entonces, siempre hacer una base muchas veces se hace difícil. Sí, pero conectar con ese tipo de público, como tú dices, ha sido una bendición. El cual ya tú estás creando música, aunque vienes de una familia que realmente hace música, pero te conecta mucho más porque ya el público cada vez se va ampliando. Sí. Y me hablaste de que tú haces host. Entonces, ¿qué quieres haber dicho eso? Que no solamente la parte del host te va a crear mucho más contenido, sino que también te va a acercar también a otras áreas, los cuales quizás tú no hayas llegado. Sí. Realmente yo me he preocupado también por no cansar a las personas. Porque a veces tú haces contenido de gordita, 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 gordita. Y un público también que quiere escuchar otra cosa porque ya uno porta la gracia. Y ya realmente si yo estoy haciendo contenido en mis redes de chiste, contenido social, familiar, y todas esas cosas, yo veo que hay otro público que también se está agarrando. Porque a mí no me siguen hombres. Los hombres son tu enemigo mío en las redes sociales. No, no esperamos un contenido para los chicos. No. No creo. Es que ustedes son malos. Aquí voy. Tú sabes qué me acaba de ocurrir. Y si tú haces un contenido. Ay, papá Dios. No, no, es verdad. Un contenido donde tú puedas, qué sé yo, hacer tipo Chao Teatro nada más para las mujeres gorditas. ¿No estarías tú dispuesto a hacerlo? Presencial. Presencial, claro. Por eso te hablé de Chao Teatro, que es el que más se utiliza para cierta... Claro. Ya tú sabes, me saca lo mío que te desidea. No, no. Te vas a ser la contratista de ese proyecto. Y de la idea fundamental, no, realmente. Claro. Sí, claro. Estoy en esto porque es que realmente hay otros que han hecho un contenido parecido. Pero, Dios mío. Realmente. Y veo que Paloma es parte de esos contenidos. Entonces, voy a abogar por nosotras que de cierta manera, tú sabes, estamos... Tú sabes, una librita chula, contenido bonito, pero que también nuestras mamis gorditas puedan ser actos de presencia. Claro que sí. Porque sé que te la vas a pasar súper bien y ahí vas a hablar mucho más amplio de cosas que quizás en algún momento el mismo ticto te puede vetar. Claro que sí. El contenido que realizas con los videos, tú te enfocas en las cosas que vives a diario o en las cosas que le pasan a una amiga o en lo que cierta persona te cuenta. O los comentarios que te llevan. O cosas tuyas personales. Porque a veces... ¿Por qué tú te ríes, bandida? Dime la verdad. A veces realizamos cierto comentario en el aire y decimos, no, porque una amiga... Mentira, no es ninguna amiga. Son cosas tuyas. A veces hay amigas, Paloma, porque yo puedo hablar de muchas cosas de los pacientes y me coigo por la ética. Pero tú sabes... Aquí hay de todo un poco, en verdad. Aquí hay vivencias, aquí hay experiencias de otros, aquí hay comentarios de otros. Hablando de las mujeres gorditas, para mí esto no es solamente un contenido. Yo he sido, desde hace 14 años, un consumidor de esto. Ay, tiquiti. Ahí sí no escuchó ella, ella se fue por ahí. Nah. Repito, hace 14 años yo he sido un consumidor de las mujeres gorditas. Pero si no, pregúntale a Roshi que anda un video de él diciendo algo. Yo he sido un catador de mujeres gorditas. ¿Te gustan las mujeres llenitas? Yo no tengo bandera, en realidad. No, porque hay que hablártelo claro. Yo no tengo bandera, pero realmente mi experiencia con las mujeres gorditas ha sido lo máximo. Las mujeres gorditas para mí son más cariñosas. Las mujeres gorditas para mí, en el acto me han salido más sádica. Me ha salido muy desaborea. No, porque yo voy a hablar del acto. Voy a hablar del acto. En el acto me ha salido más sádica. Las gorditas, señores, yo les digo a los hombres que quieren mujeres gorditas. Usted para tener una gordita tiene que entender algo, para que no pase vergüenza. Tiene que tener licencia categoría 4. Anda, el día. Si usted no tiene esa licencia, no se meta. ¿Cómo categoría 4? ¿Cómo así? Mi amor, eso de los camiones, ¿qué es lo que pasa? Espérate, no es por camiones. Déjalo que me explique bien. Ok, tiene que tener licencia categoría 4, agregada a extensión. Ok, para buenos extendedores que están ahí. Y motor de arranque. Sí, usted tiene que tener sus extensiones para usted poder tener una mujer gordita, para que no pase vergüenza, porque no es todo el mundo que está capacitado para manejar tanto. Entiendo. Entonces el hombre que Dios le dio un chulito, o le dio un cabito de vela, no pase vergüenza y busques otra cosa. Entonces tú me estás diciendo, mire así, porque tú no sabes. Hay gente que también saben hacer su trabajo independientemente de él, ¿no? No, no, no. Las gorditas no cogen esas, las gorditas son exigentes. Hay que trabajar. Uno puede hacerle mueca, a una flaca tal vez, pero una gordita... Tú me dices a mí entonces que una mujer que no sea gordita no tiene el mismo rendimiento sexual. No te puedo decir eso, pero te puedo decir que mi experiencia es mejor con una gordita que con los otros. No te puedo asegurar eso, no. Ni que no estás seguro. No, no me estás. Todavía no está. Por ese tipo de tema que acaba de plantear Paloma, es que te exhorto a que hagas el evento, porque se van a poder hablar de ciertas cosas mucho más profundas. No de las ideas en el aire. ¿Dónde van a... Óyeme, ¿dónde se van a poder abrir? Cosas que solamente tú vas a decir, pero ¿y de dónde salió eso? Sí. Está bueno. JC, redes sociales, yo sé que muchísima gente te sigue, pero todos los redes evidentes y televidentes que te están viendo ahora, te están observando ahora a través del nuevo diario, que quieren seguir tu contenido, su nueva música, que ya no va a ser TikToker ni influencer. Ahora vamos a tener un artista desglosando sobre las cosas y los temas de las gorditas. Claro que sí, señores. Pueden seguirme en TikTok como jayzyparra7, y en Instagram jayzyparra7rd. En OnlyFans, es mentira, no hay OnlyFans. No, pero si te ponen OnlyFans, ¿se te dan cuánto? ¿Por qué dime tú? No, yo estoy relajando, porque el 80% de los requerimientos de las mujeres gorditas en el día de Instagram es, ¿cuánto es que tú vas a ser Only? ¿Cuánto es que tú vas a ser Only? No vamos a ser Only. No vamos a ser... Él es muy cotizado. No, no, no he cotizado. Para contrataciones, para host, ¿vamos a resaltar esto? Claro que sí, para contrataciones, para host en discoteca, para llenar esa discoteca de esa mujer gordita que le encanta participar y beber y de todas esas cosas, 849-710-5767. Repito, 849-710-5767, jayzyparra. Excelente, Laura y Peña. No, mi amor, estoy feliz realmente de agradecida de que vinieras, nos acompañaras aquí a Novedades en el Nuevo Diario, porque nosotros somos consumidores de tu contenido, disfrutamos mucho, te auguramos muchos éxitos, pero sobre todo, que nos invite a los eventos, porque ya te dimos una idea, y me saca mi comisión por ahí. Claro, claro que sí, pero yo voy y te reitero. El manejador, ya tú sabes. Prila, pues de verdad feliz, te agradezco mucho nuevamente, esta es tu casa. Gracias. Novedades en el Nuevo Diario, y cuando tengas algo novedoso, ya tú sabes, manda ángel y la venga. Y me gusta esto aquí, que aquí hay nevera y quiere decir que hay comida. Bueno, podemos hacer un contenido concinando. Claro que yo cocino. Ah, pero nosotros tenemos una cocina y un día. El locro más poderoso lo hago yo. Eso. El locro más bueno. Vete más eso. Ay, yo vi el locro de organiza en estos días que alguien me mandó. Un aguacate. Mi gente hermosa, estás hablando de comida, y a mí ya me dio hambre. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí en Sintonía cada miércoles, junto a nosotros. La señorita Lauri ya le dio el deseo de regresar a nuestro país. Así que recuerden que tienen una cita con nosotras cada miércoles a las 4 de la tarde. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Jaycee Parra, El King de la Gordita, Lauri Peña, y de esta servidora, Pau de la Rosa, 1103. Hasta la próxima. Ay. Ay. Ay.